bueno la verdad que me gusta mucho la pasta bueno en general me llevo bastante bien con todo pero marché en Asisoco me llevo un poco más de dinamismo Maradona, Diego Maradona me gusta mucho el LV de Chris Brown el tenis me gusta mucho también ahora mismo Diego Salomón bueno cuando llegué la verdad que había bastante gente y me gustó muchísimo bueno en general todo la verdad que es una ciudad muy cómoda estoy muy a gusto y la gente la verdad que en cada sector de la ciudad me ha acogido bastante bien yo creo que me quedaría en mi chile creo que uno increíble bueno yo creo que eso es lo primordial creo que es lo que todos queremos es un sueño para todos y la verdad que haríamos cualquier cosa por obtenerlo bueno me gusta mucho rezar en comentarme a Dios y que salga todo bien bueno sin duda sería increíble marcar el gol de que los pueda subir a primera división bueno la verdad que he tenido mucho de llegar acá a España de jugar por la selección absoluta y la verdad que hay muchos que me quedan por cumplir también en busca de la felicidad yo creo que todo en general es un club bastante acogedor con una historia increíble y en cada rincón la gente te lo hace sentir bueno es una ciudad muy acogedora la gente te acoge de muy buena forma y es un lugar lindo para vivir bueno que lo siga apoyando tal como lo está haciendo y en cada partido dejaremos todo para darle la victoria bueno